Le hemos pedido a todas las instituciones públicas y aprovecho de pedirle a todas las empresas y por supuesto a todas las escuelas que le den todas las facilidades para que los habitantes de la región de Atacama y de Coquimbo puedan disfrutar de este espectáculo de naturaleza que es un eclipse total de sol. Petición de Piñera a las empresas y colegios, pero del anuncio oficial del feriado, nada. El presidente descartó referirse si la región tendrá el día libre para el próximo 2 de julio el eclipse a la vuelta de la esquina donde por ahora se trabaja normal. O sea, igual que no sea feriado está mal porque obviamente igual es como un espectáculo que va a suceder y obviamente hay gente que sí lo quiere ver. Bueno, yo opino que sí debería haber feriado porque es una oportunidad única y ya no la vamos a vivir. O sea, lo que ya estábamos acá ya no la vamos a volver a vivir. Entonces creo que se debe hacer y sería bonito. No, yo soy de acá y lo veo acá. Nada más, es mi impresión y eso es todo lo que puedo decir. Un día de descanso, otro día, pero un día laboral nomás. Como no han llegado los tiempos mejor a esta región, hace rato, hace mucho rato, me da lo mismo que hay que trabajar igual nomás. Dispar respuesta de los atacameños, algunos le bajan el perfil. Los parlamentarios, alcaldes de la zona, se unieron en conjunto y le pidieron personalmente al presidente una respuesta en su visita a la región. Y la región la están ninguneando y creo que la responsabilidad está compartida, digamos. Yo creo que estamos haciendo mal las cosas en la región y la verdad es que el presidente no estuvo dispuesto, digamos. Más bien, no dio una respuesta directa, pero claramente no está en la voluntad del presidente que se declare el feriado. Sí se comprometió y eso es bien importante. Él está en la lógica que cada región tenga algún feriado especial. Nosotros alguna vez lo tuvimos el Día del Minero en un año en particular y vamos a tener que trabajar eso, creo, como región. Yo creo que él no va a hacer el anuncio así tácito que todos esperábamos días feriados, pero de alguna manera dio una señal y esperamos que con el correr de los días, acercándose al eclipse, él pueda hacer el anuncio que todos estamos esperando. Desde el oficialismo nos dan por perdida la lucha del feriado y esperan en los días cercanos al eclipse el anuncio. La oposición critica con fuerza a 12 días del evento astronómico el eclipse por ahora se vivirá desde una oficina.